Completamente tranquilo, igual que uno se que me preguntó lo de Felipe, me pone un feliz que le vaya bien porque le está yendo bien a él y también lo está yendo bien a nosotros, a mí también espectacular que le siga yendo bien porque no hay bien a todos entonces yo pienso que si uno le presta atención a todas las críticas o por tener contentos a todo el mundo deja de vivir, entonces yo personalmente mientras sea bien futbolísticamente que sea pensando solamente en el fútbol y en lo que viene a ser lo táctico, lo físico, lo que sea muy bien, después como persona o que pide otras cosas o que te falten de respeto insultándote y eso no me gusta, pero después lo otro, la verdad que está bien, estoy abierto a las críticas y la acepto y me ayudan a mejorar y nada, hay que aceptarla nada más.